La vida me fue enseñando lo que vale una guitarra, por ella anduve en la farra, tal vez he hecho un estropicio, y casi me agarra el vicio con sus invisibles garras. Menos mal que llevo adentro lo que la tierra me dio, patria, raza o qué sé yo, de lo que me iba salvando, y así seguí caminando por los caminos de Dios. La cosa estaba en pensar que al pulsar un instrumento hay que dar con sentimiento toda la fuerza campera, pero nadie larga afuera si uno tiene nada adentro. Una canción sale fácil cuando se quiere cantar, cuestión de ver y pensar sobre las cosas del mundo, si el río es ancho y profundo. Cruza quien sabe nadar, que otros canten alegría si es que alegres han vivido, que yo también he sabido dormirme en esos engaños. Pero han sido más los años de porrazo, de su vida. Nadie podrá señalarme que canto por amarga. Si he pasado lo que he pasado, quiero servir de advertencia. El rodar no será ciencia, pero tampoco es pecado. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. Trabajé en una cantera de piedritas de afilar. Cuarenta sabían pagar por cada piedra pulida y era seis pesos vendida en eso del negociar. Apenas el sol salía ya andaba los martillazos y entre dos a los abrazos con los tamaños piegrones y por esos moldejones las manos hechas pedazos. Otra vez fui panadero, hachero en un quebrachal. He cargado bloques de sal y también he pelado cañas y un puñado de otras hazañas. Pa' mi bien o pa' mi mal. Buscando de desaznarme fui pinche de escribanía. La letra chiquita hacía pa' no malgastar sellao' y era tan bien apretao' el sueldo que recibía. Cansao' de tantas miserias me largué pa'l Tucumán. La pacho, a liso, a rayán y a hacha con los algarrobo. Por dos cincuenta era robo pa' que uno tenga ese afán. Sin estar fijo en un lado a toda labor le hacía. Y así sucedió que un día que andaba de vente veo, me topé con un arreo que de ende salta venía. Me picó ganas de andar y apalabré al capatá. Y así de golpe nomás el hombre me preguntó, ¿tiene mula? Como no, le dije, y hambre de más. A la semana de aquello repechaba cordilleras, faldas, cuestas y laderas, siempre parlao' del poniente, bebiendo agua de virtiente y aguantando la solera. Tal vez otro habrá rodao' tanto como he rodao' yo. Y le juro, créamelo, que he visto tanta pobreza. Que yo pensé con tristeza. Dios por aquí no pasó. Se nos despeñó una vaca a causa de la cerrazón. Y nos pilló la oración cuereando y haciendo asado. Desde ese día cuñado se me gastó mi facón. Me sacudí las escarchas cuando bajé de los Andes. Y anduve en estancias grandes cuidando unos parejeros, trompeta, tapa y sombrero, pero pa' los peones de hambre. El estanciero tenía también sus cañaverales. Y en los tiempos otoñales juntábamos los andrajos y nos íbamos pa' abajo dejando los pedregales. Allí nos amontonaban en lote con otros criollos. Cada cual buscaba un hoyo han de quinchar sus guaridas y pasábamos la vida rigoreado y sin apoyo. Faltar no faltaba nada. Vino, café y alpargato. Se habré reboleado las patas en gatos y chacareras. Recién la cosa era fiera al ir a cobrar las natas. ¡Qué vida más despareja! Todo es ruindad y patraña. Pelar caña es hazaña del que nació pa' el rigor. Allá había un solo dulzor y estaba dentro de la caña. Era un consuelo pa'l pobre andar geriendo a vinachos. Hombres grandes y muchachos como malditos en vida. Esclavos de la bebida se la pasaban borrachos. Tristes domingos del surco, los que yo he visto y vivido. Desparramados y dormidos en la arena amanecían. A lo mejor soñarían con la muerte o el olvido. Ríojanos y santiagueños, salteños y tucumanos. Con el machete en la mano revolteaban cañas maduras. Pasando las amarguras y aguantando como hermanos. Francho techao con maloja, vivienda del pelador. En medio de ese rigor no faltaba una vihuela con que el pobre se consuela cantando coplas de amor. Yo también quedé en de chango, unido al canto crecí. Más de un barato pedí y pa' los peones cantaba. Lo que a ellos les pasaba también me pasaba a mí. Cuando yo aprendí a cantar, armaba con poco rollo. Y en la orilla de un arroyo, bajo las ramas de un sauce, crecí mirando en el cauce mis sueños de pobre criollo. Una vuelta, sin trabajo, andaba por Tucumán. Y en una fonda donde van cantores de madrugada, me acercé para una payada que siempre ha sido mi afán. Aunque extrañando la monta, me le apilé a un instrumento. Y al cabo de algún momento le di puerta a una vaguana con una coprita rara de esas que llevan los vientos. Tal vez fuera la guitarra tan lindo como sonaba. Mi corazón remontaba tristeza de los caminos y lo maldije al destino que tantas perras me dan. Un hombre se me acercó y me dijo que hace acá viaje para la gran ciudad que allá lo van a entender y ahí tendrá fama, placer y plata por regalar. Para qué lo habré escuchado, si era la voz del mandino. Buenos Aires, ciudad gringa, me estuvo muy apretado. Tuitos se me hacían a un lao como cuerpo a la jeringa. Y eso que no vine pobre, pues traigo alpargatas nuevas. Las viejas, pa' cuando llueva en la alforja las metí. Un pantalón color gris y un saco tirando a levo. Saltando de radio en radio anduve, figúrese. Cuatro meses me pasé en partidas malogradas. Nadie aseguraba nada. Y sin plata, nada. Vendí mis lindas alforjas. Mi guitarra la vendí. En mi pobreza y de mí me hubiera gustado guardarla. Tanto me ha costado comprarla, pero en fin, todo perdí. Vihuela, ¿dónde andarás? ¿Qué manos te están tocando? Noches eternas pensando siquiera para consuelo. Que sea un canto de este suelo lo que te estén arrancando. Cuando el maíz está embarbecho, luce un color brillantón. Las cebras con un aislón presumen con sus lindezas, pero agachan las cabezas y las agarra en carbón. Igual me pasaba a mí en aquellos tiempos, joven, fuerte, presumido. Y cuando se acabó el queso, volví en un triste regreso, poblada la alma y vivido. Cosas de la juventud, malaya, ¿dónde andarás? Ahora que estoy batarás de tanto cambiar el pelo, recuerdo aquellos desvelos, pero no miro. Me volví para Tucumán nuevamente a padecer. Y en eso de andar y ver, se pasaron muchos años, entre penas, desengaños, esperanzas y placeres. Mas no fue tiempo perdido, a según lo vi después, porque supe bien cómo es la vida de los paisanos. De todos me sentí hermano, del derecho y del revés. Siempre recuerdo los tiempos en que guapiando pasé. Los cerros que atravesé buscando lo que no hallaba. Y hasta a veces me quedaba por esos campos de a pie. Y hasta a veces me quedaba por esos campos de a pie. Y hasta a veces me quedaba por esos campos. Estas cosas que yo pienso no salen por ocurrencia. Para formar mi experiencia, yo masco antes de tragar. Ha sido largo el rodar de donde saqué la albertencia. Si uno pulsa la guitarra para cantar cosas de amor, de potros, de domador, de la sierra y las estrellas, dicen que cosa más bella si canta que es un primor. Pero si uno como fierro por ahí se larga opinando, el pobre se va acercando con las orejas alerta y el rico bicha la puerta y se aleja reculando. Debe trazar bien su melga quien se tenga por cantor. Porque solo el impostor se acomoda en toda huella que elija una sola estrella quien quiera ser sembrador. En el trance del ejil que mire el hombre pa' dentro, ande se hacen los encuentros de pensare y sentire. Después que tirean de tire con la conciencia por centro, hay diferentes montones. Hay unos grandes, otros chicos. Si va pa'l montón del rico, el pobre que piensa poco, detrás de los equivocos se vienen los perjudicos. Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy, al pobre mi canto doy. Y así lo paso contento, porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy.